¡Shh, shhh, shhh! ¡Se acercan! Oye, lo siento, no hay cuidado, es mejor que estar ahí afuera. Esa es mi maestra. No, es la directora Tronchatoro. No puede ser. Así es. Más les vale salir de aquí, Tronchatoro tiene el fuerte en la mano y busca a quien se esconde. Soy Matilda. La banda. Yo soy Hortensia. No golpea en serio con ese fuete que trae, o si. No, es para asustar. Pero hace cosas peores. Como ayer. Julio Raúl se comió dos chocolates en clase. ¿Y se dio cuenta? Claro. Amanda Trickhawk. ¿Qué es eso que te cuelga tras las orejas? ¿Qué, señorita directora? ¿Mis trencitas? ¿Eres africana, Amanda? Pero... ¿Pero? Mi mami dice que son bonitas. Martillos. Seguramente. ¿Qué? Dios mío. Martillos. ¡Volta! Falando y la Theykinina. Llegar abajo no en su necesita. Falando y la británica. TelethnicDavid que secretary padres de Fresno es un ropa, Season 3, vez más. Ênpente. Gracias por ver el video.